Hola, hoy vamos a repasar los colores, la ropa y la concordancia. Vamos a empezar. Los colores. Amarillo, naranja, rojo, rosa, púrpura o morado, azul. Verde. Los adjetivos de color. Rojo, anaranjado o naranja, amarillo, verde, azul, morado, violeta o púrpura. Blanco, negro, rosado, rosa, marrón, gris, gris oscuro, gris claro. Azul oscuro, azul claro. Oscuro o claro. Darker light. La concordancia de los colores. Cualquier adjetivo, como los adjetivos de colores, como la palabra bonito, amarillo, rojo, anaranjado, blanco, negro, morado, castaño, rosado, tienen las cuatro formas, como bonito, bonito, bonita, bonitos, bonitas. Es lo mismo con los colores. Cuando terminan en S, L, N o otra. Podemos hacer el plural con ES. Gris, grises. Azul, azules. Marón, marones. Algunas palabras y algunos adjetivos de colores terminan en vocal y terminan siempre igual. Verde siempre es verde. Como inteligente, masculino, femenino, no importa. Remember, when they end in E, they always agree. Verde, plural, verdes. Naranja, naranjas. Rosa, rosas. Violeta, violetas. Púrpura, púrpuras. Y otros colores, como color café, no cambian nunca. Vamos a practicar con la ropa. Ahora tú. Escribir en una hoja de papel. De número uno a número quince. Respirar un poco. Mirar, pensar y escribir. Número uno. ¿De qué color es la camiseta? Número dos. ¿De qué color son los pantalones? Número tres. ¿De qué color es el cinturón? Cuatro. ¿De qué color es la falda? Cinco. ¿De qué color son los zapatos? ¿De qué color son las botas? ¿De qué color es el traje? Ocho. ¿De qué color es la camisa? O la blusa. ¿De qué color es la chaqueta o la cazadora? ¿De qué color es la mochila? ¿De qué color son los calcetines? ¿De qué color es el jersey o el suéter? ¿De qué color es la ropa interior? ¿De qué color es el abrigo? Y finalmente, ¿de qué color es la corbata? Vamos a ver tus respuestas. Vamos a corregir. ¿De qué color es la camiseta? Pues la camiseta es... Es blanca. O... Es blanca y gris. ¿De qué color son los pantalones? Los pantalones son azules. ¿Y el cinturón? ¡Ah! El cinturón es marón. ¿Y la falda? La falda es violeta, morada o púrpura. Los zapatos. Pues los zapatos son rojos. ¿Y las zapatillas deportivas? Son rojas. ¿De qué color son las botas? Pues las botas son marrones. O incluso marrones y negras. ¿Y siete? ¿De qué color es el traje? ¡Ah! El traje es gris. ¿Y la camisa o la blusa? Pues es una blusa blanca. O una camisa blanca y gris. ¿Y la chaqueta o la chupa o la cazadora? ¿De qué color es? Pues es marrón. Es color fe. ¿Y de qué color es la mochila de profesora Julia? ¿Y la otra mochila? Pues la mochila de profesora Julia es negra, con dibujitos del Día de los Muertos. Y la otra es verde. Verde y negra. O verde y azul marino. Depende del... De la pantalla de Tourne d'Honor. ¿Y de qué color son los calcetines? Pues amarillos. ¿Y de qué color es el jersey? El jersey o el suéter es azul, con rayas verdes y cuadros rojos. ¿Y de qué color es la ropa interior? Pues azul y verde, el camisón y los calzoncillos o las bragas. ¡Qué vergüenza! Que no, que no pasa nada, que es ropa interior. ¿Y de qué color es el abrigo. ¿Y de qué color es el abrigo? Pues el abrigo es de color café o es marrón. Incluso alguna gente usa castaño, pero para mí castaño es más color de pelo o color de ojos. ¿Y de qué color es la corbata? ¿Y de qué color es la corbata? Pues la corbata es roja. Ahora, una práctica extra opcional. ¿La quieres? Pues yo sé. Repetir, repetir, repetir. Practicar, practicar, practicar. Y tú, ¿qué ropa llevas en la primavera? Hmm. ¿Y en el verano? ¿Y en el otoño? ¿Qué ropa llevas en el otoño? ¿Y qué pasa en el invierno? Porque ya saben, aquí en Canadá tenemos cuatro estaciones muy diferentes. Pues adiós, todo lo bueno se termina y el repaso se terminó. Creo que pasó muy rápido. Se acabó.